La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca, informó que para el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre, la fracción del Partido Verde y la Cámara Alta presentarán una iniciativa que permitirá impulsar la construcción de cinco centros federales de reclusión, Los Ceresos. Con esto, dijo, se podrá iniciar con las reformas que se requiere al sistema judicial mexicano y así contar con herramientas jurídicas que permitan avanzar en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Dijo que es necesario que los reclusos que cumplan condenas por delitos federales no lo hagan en cárceles estatales o municipales, pues no permite cumplir con el objetivo de la readaptación social, dijo. En ese sentido recordó el caso de Jan Sukarkuri, que se encuentra en la cárcel de Cancún y esta no ofrece las garantías ni las condiciones para albergar a un reo que tiene poder para corromper autoridades y reclusos. La legisladora del Partido Verde dijo que también es una realidad que muchas cárceles tienen a los reos hacinados. Tal es el caso de Cancún y que lejos de incentivar una nueva conducta fomenta la corrupción. De ahí comentó la necesidad de construir más centros penitenciarios para desahogar a las cárceles estatales y municipales. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.